Se vive como una fiesta, ¿no? Porque tenemos varias cosas nuevas. Le estamos apostando mucho a la delegación, a su inserción en la comunidad, como también así a mejorar la calidad académica. Entonces, estamos viviendo un momento de fiesta. Hoy, precisamente, se van a entregar los primeros certificados de universidades populares. Tenemos en los cursos de poda, jardinería y manejo de hortalizas, maquillaje social, auxiliar electricista, electricista de interiores y dibujo y diseño. Venimos a acompañar a la comunidad de la delegación de ULAPES, nueve años de la creación. Además, venimos a entregar las certificaciones que se hicieron en el marco de las capacitaciones en oficio, la formación en oficio de universidades populares. Venimos también a inaugurar un equipo que el diputado provincial, Uriel Vargas, colaboró con la delegación para la compra de un equipo móvil de videoconferencia. Algo que le va a permitir a la delegación tener una dinámica nueva de formación, de poder pensar en capacitaciones docentes, en algunas carreras que se van a ver fortalecidas con las videoconferencias. Y eso, para nosotros, es muy importante y muy valioso. Hoy, en ULAPES, vamos a estar de fiesta porque vamos, por fin, a reconocer a todos los alumnos que han venido desarrollando las capacitaciones en oficio. Y, bueno, la verdad que nosotros muy felices porque este proyecto de extensión no docente, la capacitación como herramienta de inclusión social, la verdad que ya está abarcando todo el territorio de nuestra provincia de La Rioja. Y, bueno, hoy como está el boom en las redes sociales, todo es el maquillaje social. Justamente con esta capacitación queremos llegar a ellos para que puedan resaltar esas formas de sus rostros. Y aproximadamente son 30 mujeres que están con la capacitación, así que hoy contentas porque ya reciben esta capacitación y la certificación hoy en día.